Hoy toca preparar pozole blanco de cerdo. Ponemos 2 kilos de maíz morado precocido, ya nixtamalizado, junto con 8 litros de agua, 2 cabezas grandes de ajo y 5 cebollas con rabo. Colocamos la tapa y dejamos a fuego alto por 2 horas. Posteriormente vas a agregar un poco más de agua y la carne que te voy a dejar aquí anotada en el video. Te aseguras de cubrir con suficiente agua, dejas a fuego alto durante 3 horas más. Luego de esas 3 horas quitas la tapa, retiras las cebollas, los ajos, unas 2 tazas de granos y un poquito de caldo y lo llevas a la licuadora junto con 2 cucharadas de concentrado de caldo de pollo y licua súper bien. Todo esto va a servir para darle sabor a tu pozole. Lo vas a agregar así sin colar directo a la olla, vas a revolver, vas a agregar sal al gusto, una cucharadita de mejorana y vas a dejar nada más a que hierva. Y listo, ya tienes listo tu pozole. Acompaña con col, rábano, cebolla y ve nada más qué delicia.